Les presentamos las noticias de hoy miércoles 20 de julio Cae otro por delitos de terrorismo y homicidio en grado de tentativa Ángel Agustín Roblero, día de 60 años, es otro capturado por investigadores de la DEI en Tacaná, San Marcos Él también está sindicado de terrorismo, homicidio en grado de tentativa, instigación a delinquir y coacción Por este mismo caso, hace unos momentos se informó la aprehensión de Pedro Jerónimo Godínez Chávez de 28 años Quienes son acusados de ingresar a la fuerza a la comuna de Tacaná en febrero de este año Donde se destruyeron puertas, ventanas y archivos de cómputo Además están sindicados de sustraer dinero de la tesorería Dos capturados por robo de celular a otra persona Carlos Francisco Santos López de 22 años y José Manuel Chay Rosales de 18 años Fueron detenidos en la colonia Agua Blanca, zona 3 de Escuintla Por haberles encontrado un celular que momentos antes habían robado a un hombre de 33 años En otro caso, en la calle Los Vicentes, aldea San Luis, San Sebastián Retauleo Fue detenido José Domingo de la Cruz Hernández de 50 años De manera ilegal portaba una escopeta marca Maverick calibre 12 milímetros con dos cartuchos útiles Retroexcavadora robada es recuperada por la DEI En la 28 calle A y 17 avenida zona 12 fue localizada una maquinaria tipo excavadora La cual fue robada de un predio ubicado en la 22 avenida y 13 calle de esa misma zona El pasado 11 de junio de este año Mientras que en el parqueo de una gasolinera ubicada en la 8 avenida y 0 calle Zona 3 de Misco fue localizado el automóvil marca Mazda color negro Policromado modelo 2014 el cual tiene denuncias de estafa desde el 3 de julio del 2022 Y la motocicleta marca Paja de la línea Pulsar modelo 2012 color naranja Fue localizada en la calzada San Juan y una calle Colonia Belén zona 19 de Misco En seguimiento al expediente de fecha 19 de julio del 2022 La cual tiene una denuncia de estafa Vecinos lo acusan de ser presunto responsable de dar muerte a una persona Luis Chocchu de 26 años fue detenido por un grupo de personas en el caserío Benima Volcán San Antonio Senaú Altaverapaz Acusándolo de ser el presunto responsable de darle muerte con arma blanca a un hombre de 24 años Según indicaron presuntamente Chuc Chocchu había amenazado a la víctima por negarse a sacar un préstamo bancario a su nombre Versión que se está siendo investigada Luego del diálogo fue entregado a la Policía Nacional Civil Y puesto a disposición de un juzgado para que solvente su situación legal En otro caso en la zona 5 de Salamá Baja Verapaz fue capturado Montes Isaías Fabián Figueroa de 20 años Sorprendido cuando llevaba 52 bolsas con marihuana Unión Europea requiere cortar el consumo de gas en un 15% para reducir su dependencia de Rusia La Comisión Europea propuso este miércoles un plan para reducir en un 15% el consumo de gas en la Unión Europea Con el objetivo de superar la caída del suministro ruso Lo que llevaría a limitar la calefacción de ciertos edificios Aplazar el cierre de las centrales nucleares E incitar a las empresas a reducir sus necesidades Para más información visítanos en nuestra página IsabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez para Isabalense TV y Radio Feilo Hola ags I'm I'm IN I'm I'm I I'm I'm I I'm I'm Gracias por ver el video.